¡Viva! ¡Viva! Categoría Team hace su ingreso, Franco Carvajal, nuestro Team Bolivia. Ahora hace su ingreso, Chile. ¡Viva, puro! ¡Viva! ¡Viva, puro! La primera ronda de los Mr. Tim, otra ronda mes, segunda ronda, Tim Costa Rica, Tim Ecuador. Mr. Tim Costa Rica, Angie Calderón, talaga. Tim Ecuador, deserto, mantenemos. La última ronda de Tim. Tim, Perú. Estamos jugando aquí de la cuna, Anthony Buscetti. ¡Qué lindo! ¡No! ¡Aquí se ve! Y vuelvo a la cuna, Diego Hernández. ¡Aquí se ve! Y a Mister, Mister Team. Categoria Mister, va a ser ingreso nuestro Rey Bolivia, John Valencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Continuamos, siguientes países en competencia, Perú, México, y Ucrania. Se puede hacer un pulito para atrás, un pulito para atrás, un pulito para atrás. ¡Pim! ¡Mario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!